Fuego Latino present Por eso más, perdóname Ni una sola palabra más No más besos al alma Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma de decir que sí Siento volverte loca Desde el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Siento volverte loca Siento volverte loca Siento volverte loca No hay manera ni forma de decir que sí, perdóname. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!